Hola, soy Lu de Living in Your Own World y hoy día vengo con un book haul inmenso, pero sí, nunca ha sido tan grande. Es del mes de marzo, marzo, febrero, marzo, febrero, porque es de enero porque sí le enseñé, es un book haul de vacaciones, es un book haul de vacaciones, retorno a la universidad, se puede decir, sorrindo este book haul. Comencemos, comienzo con los que yo estoy por acá. Ya, Susu, está por acá, Susu. No sé si aparezco, pero bueno. Sí, me van a pasar los libros. El primero... Siento, es que esto me trae muchos recuerdos, muy malos recuerdos, por si acaso, tu persona, esa vez. De acá recibió un spoiler de los más grandes que pueden recibir en la vida. No lo voy a decir. Es el tercero de Héroes del Olimpo, creo, si usted quiere. Y se llama la marca Atenea, es de Montana. El siguiente es el cuarto de Héroes del Olimpo, la Casa de Hades, también de Montana, recién ha llegado a Perú, está fresquito, de hace tres, cuatro días, más o menos. ¡Y es hermoso! Ya. No sería en marzo, hija, no sería en marzo. Caracho. José, no hagas huella. Ya. El siguiente también, recién ha llegado a Perú, es Mi vida por la tuya, de Amy Plum, y es de libros de seda. Lo compré en Crisol, a 66 soles, y está muy bonito y flexible. El siguiente es Susurros, que es de la editorial OX, OX, de A.G. Howard, Howard, no. Tuve que susurra, es la culpa de ella. Ya. Susurros va de, es la descendiente de Alicia, del País de las Maravillas, y me han dicho que es muy bueno y tiene muy buen puntaje. ¿Puntuaje? Puntaje. Puntaje. Puntaje, está bien. El siguiente es Desconexión, este lo vimos, bueno, este lo recomendó Javier Rajka. Y definitivamente lo teníamos que tener, y es, no sé quién lo voy a leer primero, si Susur o yo. Depende de quién lo lea más, más rápido, porque yo ya estoy con mucha escritura. Y yo ando leyendo bajo la misma estrella. Pero yo me aburrí, así que puedo leer. Es de Neil Shusterman, y es de la editorial Anaya, Anaya Infantil y Juvenil. Ok, escucha esta editorial. El siguiente es el libro de SM, Ver amor más allá de la muerte. Lo siento, ya le hice, ya sabemos todos los nombres de acá. Es de Cari Santos, y... Es muy buen libro, les recomiendo que lo compren. Es muy buen libro. El siguiente es lo que me ha pedido mi papá, eso extraño. Es de Jeremia Zamboa, contarlo todo. Es de la editorial... ¿Qué editorial es? ¿No tiene editorial? ¿O por el nombre de Dios? No tiene editorial. ¿Qué editorial es? ¿Qué hablas? Es de Mondadori. Random House, pertenece a la casa de Random House, y es Mondadori. Random House, ¿no? No sé, ¿verdad? No me siento, me encanta esa editorial. O sea, de ese editorial, pertenece a Baja la misma estrella, y otros libros más que son buenazos. Así que yo sí lo leo. Lo siento, papá, te quedas sin libros por buen tiempo. El siguiente es uno que me trajo sedas. Todos los que no sepan, bueno, porque nunca van a saber, porque nunca Claudia va a subir la reseña, y parece que esto es loco. O con la misma estrella. Es de la quinta ola de Rick Jamsi, y oh, Dios mío. Por el amor de Dios. Para los que no hayan visto, me estoy colando su book haul. Chloe Moretz, la que hizo de Carrie, va a protagonizar de Cassie, que es Cassiopeia. ¿Qué? ¿A veces es ella? No la saqué. No sé siéntate, es que ella me la dijo por inbox, pero no la saqué por el nombre. Yo imagino que sería. La única que no hay es que perozco. Ya. Es muy bueno, realmente se los recomiendo. Léanlo, si saben leer en inglés, léanlo mucho mejor en inglés, porque a veces las traducciones no son exactas. Sí, y esto es genial. Yo ya lo he leído. Para el que sepan que no hay leído en inglés, el siguiente es Huellas y Manchas, de la editorial Plataforma Neo, de Jordi C. Riffabra, un autor que es excelente. Yo fui a una de sus charlas el año pasado, me encantó. Se los recomienda, realmente. El siguiente es de John Boy, el niño de Pia Marrallas, que ya sé cómo termina, ya sé todo, pero me han dicho que es un libro que realmente vale la pena leerlo. Lo siento, lo siento. El siguiente es Hasta que Llegaste, de Kristen Higgins. Lo hemos visto. Yo juro que he visto este libro, por eso lo compré. Lo compré en Crisol, y es de libros de seda. Es bueno. Vi el puntaje, y tiene un muy buen puntaje en booklets, así que no creo que sea malo. El siguiente es uno que he leído bastantes vloggers, y lo he leído, les ha gustado. Yo soy muy poca al leer, libros, así que no tienen como que portada muy atractiva y todo. Pero la sinopsis, leanla realmente, y les va a encantar. Es La soledad de los números primos, de Paolo Giorgio. Es de Salamandra, y es muy bueno. Lo siento, estamos acelerados. Estamos acelerados. No, que se ponga ese libro. Ah, ya. Que no, también. Siguientes, de la misma editorial que de abajo, de la misma estrella, Nube de Tinta, es Memorias de un amigo imaginario, Matthew Dix. Dix? Es para que Dix. Matthew Dix. ¿Ah? Sí, ya te, ya te, ya te, ya te, lo siento. Clary, te saludamos desde acá. Lo estoy leyendo, voy por donde está el post-it, y es muy bonito. Realmente, la historia, vale bastante. Dime que estoy grabando, por el amor de Dios. Sí, estoy grabando. Siguiente libro. Asistente. La historia es una línea. Una línea. Y continuo aquí. ¡Qué míao! Pero por qué yo no voy a la historia en el coche? Ya. El siguiente libro es los días que nos separan de Laia Soler, Señor Fantasma. Si estás fantasma, repídese. Laia Soler es en la editorial Neo Plataforma. He visto buenas reseñas de él, de, bueno, del libro, así que debí de comprarlo. que no muevas el libro. Ah, lo siento. El siguiente es la experiencia Starbucks. Lo siento, estoy dando intro a los negocios, y necesito leer este libro, lo vi y dije, ¿por qué no? O sea, para innovar y estar más en postura, como que a la biblioteca de Lulu. El siguiente es el primer libro de una saga. Me dio el segundo. Lo mato. Señor de librería azul. Con mucho saludo. Me dio el segundo. Le dije el primero. Bueno, no importa. Este es el segundo de la serie, la serie Elite Oscura, de, Toda y Nail. Y voy a tener que cambiarlo por el primero. Es maleficio, y es muy bueno. Me ha dado el segundo. Eso me pasa por comprar y no ver. El siguiente es el segundo, también tiene una saga, una trilogía, de Sylvia Day, pero son como que, cuentos separados. No una misma protagonista, sino, son protagonistas, secundarias del anterior, pero ahora son protagonistas. protagonistas en este libro. Es Orgullo y placer. Ella me hacía el libro. Y es de la época victoriana de Inglaterra, y más, más, más. El siguiente es de Karen, Karen, Mary Monning. ¿Monning? Es Fiebre Sangrienta. Es el, oh Dios mío, siempre me tapo en qué número es. es de la saga de, no me acuerdo cómo se llama la saga, se los pondría ahí por algún lado, pero es de una saga. Tienes por qué estar grabando. Este, este se llama. Este es de Christian D'Avrien, Beautiful Player, un seducteur irresistible. Este libro, lo tenía, me encantan cómo escriben las autoras, empezando. No sé, si han visto, no creo que, es reseña, no sé cómo reseñó el primero, no, no reseñó el primero, pero creo que voy a hacer una reseña de toda la serie, es muy, muy bueno. Y si han visto My Fair Lady, les recomiendo que lean este libro. Ah, este es, uno, un libro que compré cuando vino a Brugins, no lo tengo firmado, porque, pasó alguna cosa muy extraña, recién me he mudado, y entonces, no encontré el libro, no lo encontraba, por favor, pero no me lo puedo firmar. Buenos días, princesa, también sorté uno en el canal, y, conocimos al doctor, lo pudimos entrevistar, hablamos un rato con él, es asombroso, o sea, es la segunda vez que vino a Perú. El siguiente es el segundo, de la misma trilogía, de Los Incomprendidos, es, No sonrías que me enamoro, se les quita todo bonito, es de la editorial Planeta, este sí está firmado, está firmado, y, el tercero, Puedo soñar contigo, de la misma editorial Planeta, y también está firmado, firmado, miren, miren, caracha, ¿cómo he firmado? Ahí está, aquí está, y este es el final de la trilogía, ahora, 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 es el final, ahora, vamos a, a familiar con esto, es, es Opal, el tercero, ya llegó a Perú, es de las Alos, es, Damon, me, Damon, Black, no suyo, es el mío, y, quiero leerlo, porque yo, si he esperado por estos libros, Susu sabe, ya se recontra, espoileada, no me importa, o sea, me pueden poner spoilers, abajo, si les hagan ganar, entonces, espoileaste, cuarto, claro, el último que salió, que es Origins, 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 sí, así espoileaste ese libro, y se convocaba, pero, ha sido, espoile, le he pedido a Susu, que me lo espoileé, porque, no podía, no podía, es decir, lo mismo con Susu, el siguiente, es la probabilidad, estadística del amor, a primera vista, lo vi, es de suma de letras, es muy bueno, lo compré en Comunitas, es una librería, que me encanta, las cosas que trae, es, es genial, este es hermoso, es muy acelerado, muy buen puntaje, el siguiente, es Días de Sangre y Rasplandor, el segundo, de la serie, de Hija de Homo Hueso, y, realmente lo quiero leer, debo de leerlo, este fue uno de los primeros libros, que adiviné, en el challenge, fue el que primero adiviné, no? no, fue el otro, por eso pues, pero el primero de esta serie, lo tengo así fresquísimo, en la memoria, es uno de esos libros, que lo lees una vez, y, como que, no se te va, si quieren leer el challenge, y el challenge, de Sue, porque son dos, les dejamos por acá, los videos, el siguiente libro, el siguiente es, Nunca digas nunca, de Amy Lapp, es una autora, de historia española, creo que se está bien, es español, la autora, es de la editorial, el favora, me encantan estas ediciones, que están trayendo, son hermosas, y, aún lo leo, lo he comprado recién, pienso leerlo pronto, esta es una ganga, que encontré, literalmente, es una ganga, chicos, que muerden, de, Mary McCunsey, lo encontré, aquí en sus soles, es el primero, de círculos de sangre, y, si quieren comprarlo, cómpralos, tiene muy buen puntaje, muy buenas recomendaciones, ya, sí, son dos, pero este par, ya, bueno, les adelanto, no les adelanto, no, mejor nos lo quedamos callados, ya, besos de sangre, que es de mi autora favorita, sus usas de como, fangirleo, por esta saga, es de Jennifer, Janine, oh, lo peor, es que también, por otra fangirleo, es Janine Frost, es canad, es canadiense, o americana, la doctora, creo que es canadiense, pero escribe genial, esta saga, no les miento, que la leí cuando está en tercero, segundo, secundaria, me enganché tanto, que la leí en inglés, y para las personas que la conocen, sea su, Clarisa, que leer en inglés, para mí es como que, una odisea, tiene que interesarme demasiado el libro, está aquí en Perú, lo encontré como en la ganga, y oh, Dios mío, lo quiero mucho, el siguiente es el segundo, el segundo es, este es el segundo de una trilogía, creo, Ama de la muerte, es un spin-off, de la serie de Cassandra Palmer, y es de las, es de la trilogía, Dory, Navasara, es muy bueno, a mí me encanta, como escribe Karen Chen, Chains, 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 sí, bueno, se los recomiendo, si han leído Cassandra Palmer, le dan este spin-off, es de la hija del vampiro, no importa, no me acuerdo cómo se llama, pero era muy sensual, así que, una de mis autoras favoritas, encontré el que decía, el que mostré en el book code anterior, la cola de cristal, de Elisa Claypass, es hermoso, es de la editorial Vergara, y es genial, miren qué hermoso, esto brilla, no sé si se nota, pero brilla, y es relieve, y la pesca, es súper, súper bonito, el siguiente recién, lo hemos comprado hoy día, aplausos, aplausos, es de Claudia Bates, de la editorial Montana, es Balcazar, es un muy buen libro, tenía muy buen puntaje, yo no creía, basta que lo había encontrado, es como que, oh Dios mío, lo tengo que tener, lo peor, es que no sabía, aún lo leo, nunca me he spoileado de esto, así que, mejor me lo debería decir, no importa, es muy bueno, pero, si pueden comprarlo, comprenlo, no se van a arrepentir, Claudia Bates, escribió genial, yo le quiero compro, yo estoy rápida, el siguiente es uno de los libros, que entra en mi lista, de libros favoritos, que se los recomiendo, así como que, son pocos los que están, solo está, The Fodil of the Star, y, hay uno más, que no me acuerdo ahorita, y el tercer o cuarto puesto, está Dada, esos son libros, que puedes leerlo, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, y nunca te cansas, es de, Kolei Kepplinger, lo sacó Neo, Plataforma, Plataforma Infantil Neo, pero la plataforma editorial Neo, lo encontré en librería Sur, es hermosa la portada, me gusta, me gusta bastante, y, y es genial que esté yo acá en Perú, porque es muy bonito, y, por último, eh, leal, pero este no es para mí, sino que es un sorteo, si quieren ver cómo ganarse el libro, tienen que dar click aquí, aquí en mi mano, para que vean, para que sepan las reglas del libro, para el libro, las reglas del concurso, para que se lo puedan ganar, y aparte vamos a hacer algunas cosas más, así que, ya, y por último, este libro de acá, no puedo, lo siento, estoy en siente el lenguaje, y los tengo acá como que si fueron la biblia, creo, son tres libros, sí, uno es, a ver, este es mío, este es de, si estoy, ¿cuál es el que, el que se dice en las hojas, es de Marcio? Este es de Sue, y este es de Marcio, Marcio, holi, no creo que vea el video completo, porque él nunca ve los videos completos, lo peor, ya, este ha sido todo el book haul, he estado súper acelerada, espero que les haya gustado, no sé en cuántos mientras lo he hecho, pero han sido demasiados libros, realmente, demasiados libros, no sé si me ha faltado alguno, si me ha faltado alguno, lo siento, le quiere hacer la competencia a Christine, nos vemos en otro video, si no se han suscrito, suscríbanse, denle like si les gustó, si no les gustó, no le den like, denle like, pero antes suscríbanse, y comenten, por favor, una carita feliz, hasta demás, así que nos vemos en otro video, chao,